¡Gracias por ver el video! Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sentémonos aquí, ¿vale? Venga. HQ Recovery es un programa extraordinario para recuperar datos. Si no lo consigues, no tendrás más remedio que olvidarte y volver a empezar. Ojalá los recupere. Muchas gracias. La verdad es que no sé cómo agradecértelo. Por lo menos me dirás cuánto debo pagarte. No, nada. Lo he copiado del sistema de mi padre. Una vez más te lo agradezco. Eres un chico muy generoso, Sohail. ¿Por dónde se puede bajar? Por ahí, señor. Doctor, ¿no ha podido encontrar un lugar mejor para vernos? La verdad es que prefiero estar rodeado de fiambres. Ellos al menos respetan el trabajo. Pobrecilla, era muy joven. Tendría unos 22 años. Murió debido a un fuerte golpe en la cabeza y en el cuello. Además, perdió mucha sangre. Por supuesto, por ahora es lo único que podemos saber. ¿Y esta incisión, doctor? Es de un estilete o de un arma parecida. La causa principal del óbito fue con total seguridad el golpe que recibió al caer del puente. Por ahora es lo único que puedo decirle. ¿Se sabe la hora de la muerte? Pueden llevársela. Todavía es pronto. Si aguanta 24 horas, podrá leer el informe completo. ¿Y ahora, si me permite seguir trabajando? Desde que te conozco no te había visto tan confuso. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Estoy empezando a obsesionarme con este sujeto. Tengo la impresión de que esto no va a acabar aquí. ¿Qué sabéis de él? La verdad es que prácticamente nada. Según el doctor Calor, responde a un patrón clásico dentro del crimen organizado, lo que demuestra que nos enfrentamos a un profesional. Primero tienes que encontrar motivaciones y luego objetivos. Adiós, doctor. Adiós. Si no logras conocer lo que pretende, tendrás resuelto medio problema. Al principio fingió que su objetivo era el Museo de Joyas de Irán. Sin embargo, sabemos que es el mismo sujeto que atentó contra el edificio central del Banco de Irán-Europa sin conseguir nada. Pero tampoco dejó ninguna pista con lo que seguimos, igual. ¿Cómo sabes que el banco era su objetivo? Tienes razón. Es un caso muy complicado. Cuenta conmigo para lo que le haces. Gracias. Adiós. ¿Qué te pasa, chico? ¿Tampoco te gustan las charlas del doctor? No, lo que pasa es que hay algo que me preocupa. ¿Qué es? Pues verás, Ahmadi. Pese a los años que llevo en el cuerpo, siempre surge algo nuevo que te hace replantearte el trabajo. Imagínate el aspecto que puede tener la cabeza destrozada de una veinteañera. Al parecer la arrojaron desde un puente, pero antes le habían clavado un cuchillo en el vientre. En la investigación preliminar, hemos descubierto que mantenía extrañas relaciones por Internet. Por eso quería comentarte este caso para conocer tu opinión. Ojalá que los jóvenes no creyeran que lo saben todo y escucharan un poco. Impresionismo. Real. Hablar puede ser una pequeña ventana para conseguir huir de la soledad. ¿Eh? Pero yo creo que la amistad, aunque sea a través de Internet, tiene que ser por un motivo y una razón especial. Si no, este modo de hablar no serviría de nada. ¿Puede ser mejor el resultado a que una persona vuelva a esperar algo de la vida y se aleje un paso del borde de un precipicio? ¿Qué dice? No me gusta para nada. En mi opinión, se trata de un cliché. Punto. El ámbito del color en el estilo real se extiende. Bueno, pero si mañana lees en algún periódico que un joven llamado Humán se ha tirado de una torre y esta es su foto, debes saber que tú eres la culpable. Yo soy una buena chica. Y no soy aficionada a chatear mucho. Primero he de conocerte bien. Punto. Gracias a Dios que puedo verte mañana. Nos vemos a las ocho aquí mismo. Sí, estoy al corriente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Le he descargado unos ensayos de Internet sobre terrorismo figurativo y real. Ya están colgados en la web. Gracias, Shekri. Perdone, también estoy traduciendo su texto en inglés. Señor, verá, nos han llegado los datos que pedimos a la policía francesa. Toda la información referente al esposo de la señora Nemati, el señor Jean-Pierre Nemo. Y esta es la traducción completa del texto. Parece ser que el señor Nemo era un ciudadano respetable y la causa de su divorcio fue un desacuerdo cultural. Esta es la lista de todos los vuelos realizados por la señora Nemati. Como se muestra en la gráfica, el número de vuelos que realizó la señora Nemati para la compañía aérea francesa a Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Irak, Rusia, Sudáfrica, Irán, Turquía, China, Brasil, Hong Kong, es exactamente el mismo. No, así no vamos a conseguir nada. Ese hombre puede ser cualquiera. Por ahora, lo único que sabemos es que no es el hermano de la señora Nemati. ¿Habéis conseguido algo sobre la madre de la señora Nemati? Sí, señor. Lo he dejado sobre su mesa. ¿No lo ha visto? Dámelo. Tenga, su madre murió hace siete años y tres meses y fue enterrada en su patria. Caramba. Este es el informe de la víctima. Se llama Marianne Mohayeri. Nos lo han dado para que le hagamos un análisis técnico. También parece ser que una de las compañeras de la víctima sabe algo sobre una relación que Marianne Mohayeri mantenía con un desconocido a través de Internet. Creo que nos puede ser de utilidad. Síguele la pista. También ponte en contacto con criminalística. Esta mañana he estado hablando con Mohibí sobre este caso. Qué desagradable. Bueno, me lo leeré y le presentaré mis conclusiones. Y pide que hagan un informe completo sobre todos los casos que se han investigado en nuestra ciudad. Tanto los cerrados como los que quedan por resolver. Pero hace un mes le hemos dado un informe... Es que los de arriba están muy preocupados por el aumento diario de crímenes informáticos. Según las estadísticas actuales, el número de crímenes está aumentando en comparación con el año pasado. Así es. Bueno, ya se lo traeré. Comandante, la señora Sara Rustar Sade ha sido enviada de la comisaría de Karaj. Está aquí para llevar a cabo la investigación del caso de Marianne Mohayeri. ¿Qué ordena? Dígale que adelante. Buenos días, chicos. Acabo de recibir este informe del coronel. Quiero que le eches un vistazo. A la orden. Una de las amigas de la víctima está aquí. Parece ser que sabe algo sobre una relación por Internet. Puede que sea una buena pista. Sí. Burjadí. Dígame, señor. Prepárate que nos vamos al hospital. La madre de la víctima ha sufrido un infarto y ahora no se encuentra bien. Vale. Señor Mohayeri, soy el comandante Ahmadinejad de la comisaría. Lo siento mucho. Doctor Mohayeri, acuda a la Sara Rustar Sade. Lo he perdido todo. Ay, Dios mío. Sabemos por lo que está pasando. Pero tenemos que pedirle que nos ayude a avanzar en el caso y a encontrar al asesino de su hija lo antes posible. Ay, Dios. ¿Qué pecado he cometido para que me haya pasado esto? Dios mío, ¿por qué lo has hecho? Doctor Mohayeri, acuda a la microbiología. Señor Mohayeri, ¿su hija siempre iba y volvía sola de Karaja a Teherán? Sí. Iba a clase. Pero esta vez cuando fue a Teherán desapareció de repente. Yo y su madre la buscamos en hospitales y taratorios. Hasta que nos encontramos con esta desgracia. Usted ha visto el lugar del crimen. Entre sus declaraciones ha dicho que Mariam únicamente iba a Teherán para asistir a clases de apoyo. Sin embargo, el lugar donde la encontraron no le pillaba de camino. ¿Tiene alguna explicación? ¿Su hija tenía un ordenador personal en casa? Sí. 1-4-4 hay un ordenador en casa. Mariam y su hermana lo utilizaban para poder estudiar mejor. Bueno, señor, tenemos que analizar su ordenador. Ahora mismo mando a alguien para que lo lleve a la comisaría. Nos tiene que ayudar a encontrar al culpable lo antes posible, ¿de acuerdo? Hace cinco meses me habló de él. Dijo que se llamaba Babak y que su casa estaba en Teherán. Mariam casi todas las noches chateaba con él. Me dijo que era un buen chico y hablaba mucho de él. Hace unos dos o tres meses me dijo que pensaba ir a Teherán para comprar unos libros. Es que los dos habían quedado allí. Desde aquel entonces se empezaron a ver muy a menudo. ¿Cuando la vio por primera vez no le dijo nada sobre él? Mariam era muy introvertida. No hablaba mucho. Pero yo me di cuenta. Cada semana tenía una nueva excusa para irse a Teherán. ¿Ha visto alguna foto o conoces un nombre de usuario? No. Aunque yo tenía mucha curiosidad por saber quién era y cómo era. Pero, a pesar de insistirle mucho, ella evitaba responderme. Nunca le pregunté sobre su nombre de usuario, pues no me interesaba. Además era algo privado. ¿Quién podía imaginarse que todo esto iba a ocurrir? No llore. Tranquilíquese. Escriba todo lo que sepa. Todo empezó hace un mes o un mes y medio. Entonces, Mariam cambió mucho su comportamiento. Todo cambió por completo. Estaba muy abatida. No tenía ninguna motivación. Ni para estudiar. Ni para estar con sus amigos. Y todo por babac. Estaba deprimida. Ojalá hubiera podido hablar con alguien. Mariam era muy buena chica. Era muy tranquila, muy amable, muy cariñosa. Era indestructible. Y yo siempre admiré su seguridad. Eso fue lo que le condujo a la muerte. A pesar de que la declaración de la señora Sade es muy extensa, creo que no vamos a conseguir nada de ella. ¿Has conseguido la lista de sus llamadas? Sí, señor. La hemos cotejado con su padre y los conocí a todos. No llamó a ningún desconocido desde el teléfono de su casa. ¿Y la investigación en su instituto? Todos coinciden en que Mariam era una chica tranquila, seria y parecía muy honesta y responsable. ¿Por qué dices parecía? Porque acumulaba muchos retrasos y siempre ponía como pretexto que venía de muy lejos. Sin embargo, tras preguntarle a su padre y a su hermana, supimos que salía muy pronto de su casa. Y ninguno sabe la causa de sus retrasos. Omid, nuestra pista está en ese ordenador. Quiero que lo investigues. Sí, señor. Lo quiero todo. Nombres de usuario, correos, conversaciones... Por supuesto. Ni así, ayúdale. Hesam, contacta con la telefónica y pídeles una línea para no tardar en rastrear alguna llamada sospechosa. Sí, señor. Dígame. Comandante, en este momento estamos reunidos todos para tratar ese caso. Si me lo permite, pondré el manos libres para que lo oigan ellos mismos. Gracias. Ya puede hablar. Ya puede hablar. Buenos días. Quería adelantarles que, según el informe del forense, María Mohajerí estaba embarazada de un mes y medio. Por otro lado, según el ángulo y la intensidad con la que se le introdujo el estilete en el vientre de la víctima, probablemente ésta se suicidó. Mañana les enviaré un informe completo, pero quería informarles de los detalles más importantes lo antes posible. Gracias, Mohajerí. Afortunadamente, con esta información, llegaremos pronto a una conclusión. Saquerí, ¿es que no tienes hambre? Yo estoy canino. No tenemos tiempo. Hay que trabajar por turnos para terminar rápidamente. Bueno, mientras tú trabajes en esto, yo me voy al bar a comprar unos bocadillos para los dos. Si mi madre hubiera sabido que en la mil iba a pasar tanta hambre... Bueno, basta ya. Si alguien te escuchara, pensaría que lo pasas fatal. Vete a comprar tu bocadillo. Anda, no vaya a ser que te mueras de hambre. ¿Compraré dos? No, yo no quiero. Gracias. Me gustaría conocerte más, pero aún no sé nada sobre ti. No estoy para descripciones, ni para nada. Porque, ¿de qué sirve iniciar una relación con alguien si al cabo del tiempo intentas ignorarle? ¿A qué viene este pesimismo? No todos somos iguales. Has debido pasar por alguna mala experiencia. ¿Ya estamos? De este modo, no creo que consigamos nada. ¿Quieres hacer el favor de levantarte? Mira un poco en Internet. Quizá podamos encontrar algo. De acuerdo, pero ojalá supiera lo que tengo que buscar. Saeed, ¿quién te ha dicho que eres un experto informático, eh? Menudo pedazo de vago. Algunas personas como tú hacen su mili en mejores lugares que este. Escucha. No hace falta que te pongas así. Yo soy un soldado, pero ¿y tú quién crees que eres? Ni empleado, ni militar, ni funcionario. Caray. ¿Cómo te pones? Yo solo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. He encontrado el nombre de usuario y también la foto de la señorita Mojayeri. Aquí está. Margaret 17. Lo voy a colgar para que lo veas. Usa este nombre de usuario para ver si puede chaclar. ¿Crees que el asesino se va a acercar al ver colgado su número de usuario y su foto, eh? En primer lugar, no sabemos si el asesino es alguien que está en la lista. Y en segundo lugar, si el lobe le resultará curioso y para rastrearlo, necesitamos que se conecte una vez con este usuario. Con el que más ha chateado ha sido con este. ¿Qué? Superman 007. ¿Puede seguirle la pista? Escucha, pero no tiene ninguna foto en su perfil. Si la tuviera sería más fácil perseguirlo. Pero luego contigo es que a uno se le quitan las ganas. No sé por qué pierdo el tiempo. Ya, lo encontré. Es una foto de esa persona. ¿Por qué habrá dejado una foto? A lo mejor pensó que sus relaciones no llegarían hasta ese punto. O como se dice habitualmente, el asesinato se llevó a cabo sin propósito o sin premeditación alguna. Sí. Al parecer era todo un poeta. Aquí, sobre una losa de piedra, tras de mí hay un jardín de naranjos. Y al frente el mar me llama. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué amargo! Quédatelo. No, no, gracias. Basta con estos dos mil tumanes. Hasta la vista. Gracias. Hasta la vista. ¿A quién estás engañando otra vez? ¿De nuevo al frente te llama el mar? ¿No crees que ya vale? Se está ablandando un poco. Bueno, me voy. ¿Qué tengo que hacer? Te quedas en la tienda, ¿vale? Sí, me quedo en la tienda. ¿Qué más puedo hacer? Hay que mantener las amistades. Continúa con tu trabajo para no retrasarte. Señor, con el nombre de usuario de Marian Mojalleri, Margaret 17, podemos contactar de nuevo con el asesino y atraparlo. Oye, ¿has hablado con la compañía de telefonía? Sí, señor. En una hora todo estará preparado. Andando, que vamos retrasados. A ver, Shakari. ¿Qué? ¿No te parece que cuando el asesino vea el nombre de usuario de la víctima, podría llegar a sospechar y, por tanto, podría escapar? Pero, comandante, ¿es posible que le pique la curiosidad y decida chatear con ella un poco? No, no. Así nos arriesgamos muchísimo. Bueno, aquí también hay una foto adjunta a uno de los miembros de la lista de la señorita Mojalleri que... Muy bien, da prioridad a esa foto. Vale. Así sí. Dígame, señor. Conviene no perder de vista a los familiares de la señorita Mojalleri. ¿Puedo irme a Karash ahora? Sí, puedes irte. Con permiso. Conviene no perder. Conviene no perder. No, no. No, no. No, no. Enhorita. ¡Vamos! ¿Se puede saber qué haces? ¿Pero qué pregunta? No sabes lo que estoy haciendo. Pues consultando si el tipo de la foto tiene antecedentes. ¡Vamos! Lo encontré. ¡Eso es! ¡Niyasi! Ven, anota el nombre, los datos y el DNI. ¡Ya! No eres nadie para darme órdenes. ¿Cómo? ¡Vamos! Hola, comandante. Ya tengo los antecedentes del tipo. Nasser Abusari, nombre del padre Ismael, detenido por falsificar una autorización de entrada a una zona limitada. Deberíamos localizar su dirección y cualquier otro tipo de información, ¿no cree? ¡Claro que sí! ¡Purjadi! ¡Niyasi! ¡Niyasi! ¡Señor! Tengo su DNI, la dirección de su casa y del trabajo, los teléfonos registrados a su nombre. ¡Lo he sacado todo! Muy bien, Niyasi. ¿Cuándo te pones? Si adelgazaras un poco, formarías parte de la policía. Señor, ¿me llamó? Gesam, ve con Baxitadei con la teniente Asisi a esta dirección a ver si encontráis algo. Ahora mismo voy. Esta dirección corresponde a un ciber y eso significa que tiene una ISP registrada. Niyasi, no quiero que le quites los ojos de encima ni un solo segundo a esta ISP. A la orden. Y en cuanto a ti, busca esta ISP entre las conexiones de internet de Marian Mohajeri. ¿Ya? ¡Vale! ¡Vamos a cerrar! ¡Venga arriba! ¡Vamos a cerrar! ¡Es suficiente por hoy! ¡Vamos a cerrar, Ali! ¡Venga, levántate! ¡Ya vale por hoy! Babak, ¿por qué no lo dejas ya? Ni hablar. No puedo hacer nada nunca por tu culpa. ¡Levántate de una vez! ¡Tenemos mucho que hacer! Si tú estás cansado, vete. Yo me encargo de la tienda. ¡Nunca te encargas de nada! ¡Menudo socio, Meche! ¡Qué socio, eh! ¡Qué socio! ¿Qué pasa con tu socio, eh? ¿Tienes algún problema? ¡Naser! ¡Has vuelto a sacar los pies del tiesto! Parece que de vez en cuando tengo que recordarte dónde está el límite. ¡Sí! ¡Sí! ¡No me gusta gritarte! ¡Pero me sacas de quicio! ¡Babak! ¡Babak! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¿Qué te ocurre? Me preocupas, chico. Temo que me metas en un lío y que tú... ¿Yo qué? ¿Yo qué, eh? ¿Voy a arruinar algo que también es mío? ¿Eh? La tienda nos pertenece a los dos. Le hemos prometido a tu padre que la sacaríamos adelante. ¡Naser, siempre estás con la misma historia! ¡No me busques! ¡Que me vas a encontrar! Mañana vendré. Y lo vamos a aclarar todo. Incluido lo de la tienda. ¡Babak! 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 Eso es. ¿Tienes la imagen de la cámara? Sí, la tengo. Estupendo. Sabes lo que tienes que hacer. De acuerdo, teniente. Vámonos. Vamos. Dígame. ¿El Señor Naser Abusarí? Sí, soy yo. ¿Qué quiere? ¡Babak! ¡Porque me lo sabes! ¡Azatay! ¡No hay ser! ¡No hay ser! ¡No hay ser! ¡No hay ser! Ya está todo ¿Se corresponde? Sí Coincide a la perfección Teniente Purjadí Es él Señora Butsari Ya le he leído los cargos por acoso que se le imputan Dentro de 48 horas Les serán notificados por escrito Y nos volveremos a ver Pero es imposible que alguien haya acosado desde aquí a otra persona Yo personalmente no lo permito Tiene una ISP asignada y registrada Por tanto debe aceptar la responsabilidad que se le imputa Oye Babac, ¿estás en casa? Respóndeme, necesito hablar contigo Babac Ha colgado Está llamando a otro número Babac Babac, ¿dónde diablos te has metido? Te he llamado pero no estás en casa Contesta Dime qué cagada has hecho esta vez La policía acaba de estar aquí ¿Sabes qué? Me parece estupendo que cada vez que la cagas y montas un follón desaparezcas ¿Qué tipo de colega eres? Mira a ver quién es ese Babac Sí, señor Hola, Nietzsche Buenas noches, teniente A ver, te voy a dar un teléfono para que encuentres lo antes posible sus datos y todo lo que puedas De acuerdo Estoy a la espera Dime Hola, comandante Estamos frente al ciber Parece ser que el sospechoso Nasera Butsari tiene un cómplice Del que hemos conseguido sus números de teléfono Por otro lado, cuando el sospechoso llamó a su cómplice Babac, le señaló como culpable ¿Qué hacemos, señor? Shakiri ha descubierto que el 80% de los contactos sospechosos de la red procedían de esa ISP Tenemos que dar un golpe maestro y arrestarlos al mismo tiempo ¿Quiénes están contigo? Bajisadeh y la teniente Asisi están conmigo Muy bien, pues que Bajisideh se encarga del principal acusado Y tú y la teniente Asisi encargados de su cómplice A ver qué haces, Gesam Perdone, señor Parece que alguien llama Es de la oficina De acuerdo Yo me encargo de conseguir las órdenes de registro Me comunican que ya han sido enviadas las unidades Adelante, Gesam Sí, señor ¿Qué has hecho? Hola, teniente ¿Quiere que le dé los datos del dueño del número? Dime, los escribo Autopista Sagañet Urbanización Niquí ¿Sí? Bloque número 4 ¿Sí? Entrada número 2, piso 12 Gracias Adiós Bajisadeh, una patrulla está de camino Antes de que Abutsari haga algo, convendría que lo arrestaras La teniente Asisi y yo nos encargaremos de su cómplice, ¿está claro? Perfectamente La teniente Asisi y yo nos encargamos de su cómplice, ¿está claro? ¡Gracias! Dime qué cagada has hecho esta vez. La policía acaba de estar aquí. ¿Sabes qué? Me parece estupendo que cada vez que la cagas y montas un follón, desaparezcas. ¡Qué tipo de colega eres! ¿Puedes enviar esta dirección al comandante desde tu móvil? Claro. ¡Gracias por ver el video! Quiaza Central, las unidades solicitadas han sido enviadas a la dirección. ¡Corto! Oído, corto. Enviada. ¡Gracias! ¡Gracias! Te espero mañana en el peaje de Cuom a las ocho. Llevaré una cazadora verde oscuro. Mina. Dime. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, papá. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está su madre? Gracias, está bien. Salúdela de mi padre. Vale, adiós. ¿Por qué hacéis tanto ruido? Apagad eso. Quedaos aquí. Teniente así, sí, por ese lado. ¡Alto! Carref 9 ha escapado. Está detrás de la urbanización. Sí, sí, entendido. ¡Alto ahí! Pon las manos sobre la cabeza. ¡Al suelo! Pon las manos sobre la cabeza. ¿A qué viene todo esto? ¡Túbate! ¡Échate al suelo! ¡Vamos, ya! ¡Cachéalo! ¿Qué he hecho? ¡Silencio! Te dije que nos veríamos muy pronto. Al parecer el ciber está a nombre de tu padre. Se han registrado muchos abusos procedentes de esta ISP. ¿Nos lo vas a contar? ¿O prefieres que venga tu padre? Teniente, le juro que no he cometido ningún delito. No jures en falso. En la comisaría te tenemos fichado. ¿O se te ha olvidado? Falsificación en documento público. Si fue una simple autorización de tráfico, ¿sabe de cuándo es eso? Fue una travesura infantil con unos amigos. Un delito es un delito, ya sea grave o leve. ¿Desde cuándo conoces a Marian Mohajeri? ¿A quién? Marian Mohajeri. Nunca he oído ese nombre. Sería mejor que no lo negaras. Créame, no la conozco. No se imagina la cantidad de gente que pasa por ese ciber. Pero tú eres el responsable. ¿Es así o no? Sí. ¿Qué porcentaje tiene tu cómplice? El 60% de la tienda le pertenece a mi padre. Y el 40% al padre de Nasir. Esa es la razón de que él gestione la tienda. Para que tengamos los dos igual de participación en ella. ¿Dónde está tu padre ahora? No está en Irán. Reside en Canadá. ¿Y por qué no te fuiste con él? No puedo. Todavía no he hecho la milita. Ajá. Y vives escondido como una rata. Como tienes mayor porcentaje, tu participación en el delito es mayor. ¿Puedo pasar, señor? Un momento. Perdone. Ahí en su hoja hay escrito alguno de los versos que yo pude leer en el chat. Otra cosa, señor. El arma no pertenecía a él sino a ella. Ya la hemos encontrado. Bien. Bien. ¿Por qué no te gusta Nasir? ¿Cómo? ¿Por qué no debería gustarme? Pues por una razón muy sencilla. Nadie le echa la culpa a una persona a la que realmente aprecia. ¿Eh? Señor Babak, esta vez al frente te llama el mar de las calamidades. ¿Qué te pasa en la mano? ¿A qué viene esa pregunta? Limítate a responder. Me corté con un cristal. ¿Puede atestiguarlo alguien? Siéntate. ¿Desde cuándo la conocías? ¿A quién? A Marian Mohajeri. Siéntate. Estás mintiendo, Babak Forussande. Estás mintiendo. ¿Por qué nos dices que te has cortado con un cuchillo? ¿Con el mismo con el que desgarraste el vientre de Marian Mohajeri? ¿Eh? Yo no quería matarla. Todo fue un accidente. Aquel día vino para montar un lío. ¡Marian! A ver qué pasa. ¡Marian! Estaba furiosa. Ya no era la misma chica que conocí. ¡Marian! ¡Marian! Después de perder el honor, ya no tengo nada que perder. Ya te he dicho que pagaré lo que sé. ¿Me estás restrecando tu dinero? ¿Crees que yo quería que te quedaras embarazada? Me echaba la culpa de su embarazo. Yo... Yo solo quería... Solo quería encontrar una solución lógica, pero Marian no. No me daba ninguna oportunidad. No me dejó. Se había traído consigo un cuchillo y me atacó. ¡No! Pero cuando vio... que no podía... ¡Se lo clavó ella! ¡Marian! ¿Qué haces, loca? Yo quería levantarle el cuchillo. ¡Déjalo! 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 ¡Ah! Vale. Escribe su confesión y que luego lo firme. Después lo mandas al laboratorio de genética. El resultado lo adjuntas a su expediente y lo remites a la unidad de criminalística. El resto que lo decida es el juez. ¡No! 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 Número 2 ¿Quieres? ¿Amargo? Pero oloroso. ¿Sabes qué? Tú y yo somos iguales. Tú también podrías ser uno de los míos. Pero lo has estropeado todo. Tengo que confesarte que tu fracaso se ha convertido para mí en uno de los mejores trabajos del mundo. Me gustaría verte otra vez, solo una vez más. Comandante. Voy a acabar el juego que tú has empezado. ¡Gracias! 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 Gracias.